Hay que ahogar volei. Bueno, ahora vamos a la cancha volei y... ¿Podía sacar? Perdón, dale espacio a saber. Meli. Ahí está la entrega a la novia. Hola. Como adorando el fogón estaba toita la gente. Mira que no tenía otra oportunidad. No tengo derecho a quedarme preso. Yo vivo en tus sueños. Que yo soy buen muchacho. Tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre perdié, espére. Déjame pensarlo y algo es el cuento. Y juega a ti a la suerte conmigo. Juega a ti a la suerte. Que yo nací solo para querer. La idea de la madre. Ay, juega a ti.